En la comunidad indígena de Cherán, hay conmoción por la muerte de María Guadalupe Campanur Tapia, activista protectora de bosques en la meseta Purépecha. El cuerpo de la joven de 32 años fue encontrado en estado de descomposición la mañana del miércoles 17 de enero pasado. Según la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, María Guadalupe pereció estrangulada y su cadáver fue abandonado a la orilla de la carretera Carapan-Playa Azul, en el kilómetro 15, en la población de Santa Cruz Tanaco, zona con alta presencia de talamontes. Ya se realizó la necropsia y de acuerdo al dictamen, bueno, se estableció que murió víctima de estrangulamiento. Autoridades locales informaron que vecinos del predio conocido como Irapo descubrieron el cuerpo. El cadáver estaba entre unos matorrales. No hubo reporte oficial de su desaparición. La Procuraduría no tiene conocimiento ni recepcionó alguna denuncia con relación a una desaparición de la joven. Tampoco los familiares hacen referencia de que hubiera estado en esa condición. Hacen conocimiento de que tenían días sin verla, más no en una calidad de desaparecida. Cherán, de donde era originaria Campanur Tapia, es el único municipio michoacano donde gobierna un consejo mayor con la modalidad de usos y costumbres. En 2013, el pueblo se declaró en rebeldía contra todos los partidos políticos y expulsó a integrantes del crimen organizado. Con imágenes de Ricardo Zarco, Miguel García Tinoco, Notivideo.